Música Música Ad sada guru avanaji Guru avanaji Ad sada guru avanaji Guru avanaji Nii saiyo kaga baneer Mee vari java kaga baneer Bule Ad sada guru avanaji Música Ad sada guru avanaji Ad sada guru avanaji Ad sada guru avanaji ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bandhan kaat muqat gurkina Kooli marg jimai bata ya Kooli marg jimai bata ya Aysa gurwad paki paaya 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 Dukh-sukh-kart, janam-pon-mua Dukh-sukh-kart, janam-pon-mua Charang-kaman-gur, asam-diya Agan-sagr, kudt-sansara Agan-sagr, kudt-sansara Nalak-baha-pakar, sat-gur-n-sutara Nalak-baha-pakar, sat-gur-n-sutara Kooli maara, kujh-n-e-bata-ya Kooli maara, kujh-n-e-bata-ya Agan-sagr, 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 kujh-n-e-bata-ya Kujh-n-e-bata-ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se nos ha dicho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agrú no janá! ¡Maldú sudan! ¡Mere man tan praná! ¡Ao, har bín deúja! ¡Agrú no janá! ¡Koye sa jan santh! ¡Mil evad paga! ¡Mai har prabh pyaaná! ¡Dase jí! ¡Koye sa jan santh! ¡Mil evad paga! ¡Mai har prabh pyaaná! ¡Dase jí! ¡Mai har prabh pyaaná! ¡Dase jí! ¡Mai bin gur dekhe ní dna! 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 ¡Mai gur dekhe ní dna! ¡Mai gur dekhe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiyó! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Entra en ti, en nuestra madre El del Dere, tu asíso, tu asíso Tu asíso, tu asíso, tu asíso, en nuestra vida El mánda aruja El pere, ve el sit pavapár El amor, tu habría, tu habría destaque, tu habría ganado de tu Ay tu habría vencer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!